Quiero morirme de manera singular Quiero un adiós de carnaval Quiero tu voz negra, canela, escuchar Con su frescura natural, sincera Quiero, te quiero pregonando un bebé No quiero velas, no quiero un sermón Oye bien, quiero la voz de esa mulata Un trombón, morir en tiempo de son Bendición, canela, canela Tu voz plañitera, regada en fragancia De rosa abrazó Tu canto, el bullicio del barrio y el sol Serás mi dulce oración, cosa buena Ay, 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 ay Cosa buena Negra canela, embriágame con tu voz Dice la gente del playón Si la canela te pregona un danzón El cielo te abre el portón ¡Qué sabor!